Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. Que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Chicos y chicas, hoy te voy a hablar de un tema fascinante que se llama exitoso y sin empleo, ¿cómo dejar tu empleo rápidamente? ¿Quién quiere aprender a dejar su empleo rápidamente? Entonces tienen que ver esta transmisión completa de inicio a fin. Ya estamos cansados de no ganar dinero, ya estamos cansados de ser absolutamente pobres, ya estamos cansados de vivir absolutamente de una forma miserable. Entonces hoy les voy a enseñar cómo transformar su vida personal y su vida financiera de una vez por todas. Aquí los invito como siempre a que compartan estas transmisiones, a que nos ayuden a llegar a otras personas en todo el mundo y a inspirar a millones. Ustedes saben que si comparten, tienen gratis mis 5 libros, 2 libros de negocio, 2 libros de marketing, internet y 2 libros de motivación. Entonces bueno, ¿quién quiere dejar su empleo? Levanten la mano y díganme el hashtag exitoso y sin empleo o hashtag hasta nunca mi empleo. ¿De qué te voy a hablar hoy? Ya te lo dije. Ya estábamos todos cansados de vivir de manera miserable con mil dólares en la bolsa, con 300 dólares en la bolsa, etc. Yurmi Pérez, Yurmi Pérez es uno de los grandes, grandes seguidores del Club de la Mente. Realmente te quiero felicitar en vista que es su cumpleaños. Me pidió que le enviara un saludo especial y que hiciéramos una transmisión para saludarlo desde ahora mismo. Entonces, felicitaciones Yurmi. Este episodio exitoso y sin empleo está dedicado a ti completamente. Un abrazo, que estés súper bien hasta allá en República Dominicana. Yurmi empezó a ver el Club de la Mente hace algún tiempo y ha transformado realmente su vida. Se ha convertido en una persona que cada día mejora más, que es una máquina de resultados, una máquina de productividad, una máquina de cero excusas, una máquina de éxito. ¿Me entienden, chicos? Eso es lo que necesitan convertirse, dejar de perder el tiempo y decir, ¡Ay, sí, estamos medio bien, vamos medio avanzando, estamos medio felices! Todo a medias. Hoy les voy a enseñar cómo no vivir nada a medias nunca en la vida. Dejen de vivir de esa manera. Yurmi, dedicado para ti. Así es como debemos despertarnos todos los días. Con energía, con pasión, con poder. Nosotros. ¿Sabes cuál es el elemento? El elemento, chicos y chicas, que verdaderamente cambió mi vida de una vez por todas y para siempre, son dos. El primero es, ya se los he comentado muchísimas veces, pero cada vez que puedo se los repito. El primero es, nadie, nadie, nadie determina cuáles son las actividades que yo voy a realizar. Yo soy la única persona que determina cuáles actividades realizo. Y el segundo elemento, aún más importante, es nadie, nadie, nadie determina cuál es el estado emocional en el cual yo voy a mantenerme. Yo decido cuál es el estado emocional en el cual voy a prevalecer la mayor parte del tiempo. Saludos, chicos. Ya renunció, dice Jim. ¿Quién quién más renunció a su trabajo para dejar de ganar 300 dolaritos, 500 dolaritos, 1,000 dolaritos, 3,000 dolaritos por el resto de su vida? Muchas veces nos enseñaron. Fíjense, de eso les voy a hablar en esta noche. Sé que leí un libro que se llama Exitoso y sin Empleo. Sin embargo, tengo mucho que comentar personalmente al respecto de este tema. Hola, Gisela, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Gran seguidora del Club de la Mente desde hace poco tiempo. Pues sigan compartiendo, señoras y señores, tenemos que llegar a muchísimas, muchísimas más personas. Si hoy rompemos récords, van a tener todos algo totalmente gratis. Entonces les decía, Exitoso y sin Empleo es este libro. En el pasado estábamos acostumbrados a vivir para el empleo toda la vida. Todo con el objetivo de tener una vejez tranquila. ¿Alguien ha escuchado eso? Es que tienes que ahorrar para tu futuro. Y les pregunto algo. ¿Qué tal tu presente? ¿No te importa tu presente también? Y ya todos dicen, tienes que prepararte para cuando seas más adulto. Para cuando sea toda la vida, te la pasas preparándote para cuando seas más adulto. ¿Y sabes qué sucede? Que siempre pasas con mil dólares en la bolsa. Que siempre pasas con tres mil dólares en la bolsa. Preocupado. En ninguna parte del mundo puede una persona vivir con mil dólares en la bolsa, con tres mil dólares en la bolsa. Sin estarse preocupando. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado mañana? No tengo para pagar las cosas, no tengo para pagar el agua, no tengo para pagar el teléfono. ¿Me entienden, señoras? ¿Me entienden, señores? ¿Me entienden, chicos y chicas? Esa es mi consigna todos los días de manera personal y de manera a lo que hago aquí. Inspirar a las personas a que dejen de vivir de esta manera y que empiecen a vivir de una manera muchísimo más extraordinaria. A eso me dedico yo, enseñarles a otras personas en el mundo cómo pueden enriquecerse verdaderamente. Yo todos los días, desesperadamente, busco construir más negocios, busco construir más empresas, busco tener más dinero, busco hacer más ventas. ¿Me entiendes? Si hay alguien que puede decir aquí, en este momento, hey, realmente no debes de pensar todo el tiempo en el dinero, no debes de pensar todo el tiempo en enriquecerte y en hacer fortunas. Pues bueno, entonces tú no piensas en eso, yo sí voy a pensar en eso, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando nos ocupamos de eso, nos despreocupamos de demás temas. Por ejemplo, de problemas de salud, por ejemplo, de problemas de seguridad personal, dentro de muchísimas otras cosas. No puedes ni siquiera amar correctamente cuando no tienes dinero, no puedes ni siquiera estar saludable. ¿Sabes? Cuando tú dices, gano mil dólares al mes, ¿sabes que no aguanta mil dólares al mes? El cáncer no aguanta mil dólares al mes, los divorcios no aguantan mil dólares al mes, la muerte de las personas que quieres no aguantan mil dólares al mes. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Estoy diciendo algo que no le va a gustar a mucha gente, súper controversial. Sin embargo, quiero que te lo memorices y que entiendas. Ganar poco dinero no está permitido para las personas que quieren vivir felices y quieren vivir bien. ¿Por qué? Porque los grandes problemas de la vida necesitan de dinero para solucionarte, para solucionar cualquier problema. Bueno, los grandes problemas de la vida, ¿cómo relacionar el dinero y el amor? Dice Nince. Imagínense que ustedes todas las noches le dicen a su hijo y a su esposa que lo aman mucho, que la aman mucho, pero no pueden darle absolutamente nada. Entonces, ¿cómo le puedes decir eso? Le echas un cerdo de 200 kilos todas las noches. ¿Por qué? Pues no tienes dinero para ir a hacer ejercicio, no tienes dinero para comer bien. Y entonces, ¿saben qué pasa? Que no les estás mintiendo, no les mientas, no les mientas a tu familia cuando les dices que los amas y no les das las cosas adecuadas. No les das las cosas que verdaderamente se merecen. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Por ahí muchos me preguntaron entonces, ¿cómo relacionamos el dinero y el amor? Y ya los acabo de demostrar. Cuando les dices a tu familia que los amas y no les das lo que se merecen, ¿saben qué pasa? ¿Saben qué pasa? Que están diciéndoles mentiras, mentiras. Apréndetelo. Sé que a muchas personas no les va a gustar la transmisión de hoy. Sin embargo, para eso hago. ¿Saben por qué hago hoy el Club de la Mente? Sí, para inspirarlos a ustedes, pero también para inspirarme a mí mismo. ¿Ustedes creen que no me inspiro cuando pienso todas estas cosas? Cuando les digo todas estas cosas a ustedes y les demuestro cómo es tan importante que tengan grandes resultados en la vida, que dejen de vivir a medias todo el tiempo. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta noche? Que verdaderamente pienses, si estoy ganando mil dólares en mi empleo, nunca voy a ganar diez mil dólares al mes. Entonces, tengo que solucionarlo de alguna manera. Nosotros entrenamos a personas en todo el mundo para enseñarles cómo solucionar este problema. Libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com, gabrielblanco.net. Ahí vas a aprender muchísimas cosas de cómo hacer negocios en Internet. Somos muy criticados, dice Memillo, los que nos preocupamos por ganar. ¿Cómo lidias con eso? ¿Sabes cómo lidio yo con eso? Les digo, adiós, chao, chao, chaocito, bye bye, adiosito, nos vemos mañana, hasta nunca, hasta pronto, arribeberchi, adiós, bye 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 bye, chaocito, chao chao, nos vemos mañana, hasta la próxima, hasta la próxima semana, adiós, en el próximo episodio, nos vemos, vamos a cortes comerciales, ¿me entiendes? Eso le digo a las personas que me dicen, eh, ¿por qué estás pensando todo el tiempo en ganar dinero? A ver, te invito a tomar un trago, te invito a tomar un café y vamos a ver si me sigues preguntando eso. Eso le digo a las personas, chicos. ¿Quién más está por ahí? Tienes mucha razón, dice Francisco, acaba de fallecer mi sobrino y si fuéramos más prósperos le hubiéramos salvado la vida. Wow, felicitaciones Francisco, lamentamos mucho esto. Sin embargo, de verdad, lo importante es que tengamos en consideración eso, lamentamos muchísimo esto. Sin embargo, hay que aprender, hay que aprender de eso. ¿Qué más te puedo decir? Hay que aprender de eso, si hubiesen sido más prósperos le hubiéramos salvado la vida. Imagínense eso, qué mejor demostración que la que dice Francisco. Un abrazo para ti, que estés muy bien. Lizeth, dicen muchos que el dinero no le da la felicidad, pero no veo gente rica regalando su dinero. Claro, si fueran tristes lo tirarían a la basura. Confróntate con tu resultado, te voy a salir de tu zona de confort. El mejor regalo que he tenido este día es este mensaje, dice Jormi. Un abrazo para ti, muchísimas gracias. Qué bueno que hayas tenido un gran mensaje. La energía de hoy es para ti, Jormi, ¿sabes? La felicidad de hoy es por tu cumpleaños. Mucha gente critica por querer vivir bien, pero es cierto el dinero de estabilidad en muchos de los casos. Saludos desde Perú, dice Jormi. Bueno, señoras y señores, sigamos avanzando. Prefiero llorar en un Ferrari, dice Ever, perfecto. Bueno, yo prefiero no llorar y tenerlo todo en la vida, no solo el dinero. Trabajar todos los días de manera fuerte, 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 fuerte para conseguir todo lo que deseas en la vida. Salud, dinero, amor, relaciones interpersonales, espiritualidad. Todo lo que deseas lo puedes conseguir, todo junto a la vez. Cuando trabajas fuerte, cuando esperas que te lleguen las cositas así, poquito a poquito, nunca vas a conseguir absolutamente nada en la vida. ¿Quién me está diciendo aquí un gran mensaje? Yo renuncié, emprendí, no me funcionó y luego volvió a un empleo medio tiempo y construyó un producto, un negocio de network marketing. Felicitaciones, Isaac, por continuar a pasar de los problemas. Claro, fíjense, aquí les voy a decir algo muy importante. Iniciar. Porque muchas veces se critica el empleo. ¿Sabes qué más tienes que criticar? Tienes que criticar el emprendimiento. Tienes que criticar a los empresarios. Porque es extremadamente complicado ser empresario. Ser empleado nada más llegas ahí todos los días. Te quejas todo el día de que no te pagan nada. Trabajas un poquitito. Te regresas en seis horas de tráfico todos los días. Llegas a ver a la familia que está como zombi. Ay, buenas noches. Qué bueno que estás por ahí. Ah, saluditos. ¿Qué estás viendo? Tele. Ah, sí, la de los zombis. Sí, estoy viendo la de los zombis. Todo como zombis ahí. Y después al otro día igual, 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 igual. Para siempre, por el resto de su vida. Sí, está muy bien que critiquemos el empleo. Pero ahora critiquemos al emprendedor, al empresario. ¿Sabes cómo podemos criticar al empresario? Diciendo que es extremadamente difícil. Que es sólo para genios ser empresario. Es cierto. Las personas con un coeficiente intelectual más altas del mundo son empresarios extremadamente exitosos. ¿Tú qué piensas? ¿Que Bill Gates era bien tonto? ¿Tú qué piensas? ¿Que Steve Jobs era bien tonto? Obviamente no. Son personas con un coeficiente intelectual extremadamente amplio. Más amplio del que la mayoría de personas va a volver a llegar a tener en alguna de sus reencarnaciones. Entonces, sí, ser empresario es extremadamente terrible. Es complicado. Hay que manejar todo a la vez. A veces no ganan nada y de todos modos tienes que seguir avanzando. Los empleados no hacen nada y de todos modos tienes que seguir avanzando. Nadie te va a dar, ay sí, el aguinaldo por fin de mes o no sé qué. Por fin de año les vamos a dar dos sueldos, cinco sueldos extras. No, chicos. No, chicas. ¿Quieres saber cómo hay que ser empresario? Sí, es extremadamente complicado, extremadamente difícil. Y de cualquier manera tienes que estar ahí atento para poder lograr grandes resultados. Si no, simplemente no vas a tener nada en la vida. Como empresario nadie te regala nada, nadie te dice qué hacer. Como en el empleo te dicen, bueno, si usted viene a las ocho de la mañana y sale a las ocho de la noche todos los días y se pone a escribir en una computadora todos los días, ¿sabes cuál es el resultado? Que vas a tener mil dólares a fin de mes. Es facilísimo. Y después se quejan, después de cinco años y les dan un montón de dinero. ¡Wow! ¿Sí? El empresario no es así. El empresario tiene que disponer qué va a hacer, qué productos, qué precios, qué empleados, en dónde los va a vender, cómo va a invertir, de dónde va a sacar el dinero, todo, 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 todo lo tiene que pensar él. Ejecutarlo, nadie lo levanta en la mañana, no está obligado a nada y de todos modos puede ser que lo pierda todo. Bien por eso, dice Memillo, acabo de confirmar que no ando tan mal como lo pienso. Gracias por tu grande soporte. Un abrazo, chicos. Sigan compartiendo para llegar a más personas. Entonces, fíjense, olvídense del empleo para siempre. ¿Saben por qué? La razón por la cual trabajan para otros es por algo que se llama salario emocional. Dos puntos, miedo. Es decir, no se pueden atrever a hacer las cosas. Por el miedo es que siguen trabajando como empleados. No, es que aquí tengo mis tres mil dolaritos, aquí tengo mis cinco mil dolaritos, ser empresarios, tener el valor de enriquecer tu persona. Dice, por supuesto. Saludos, Liz, un abrazo para ti. Entonces, fíjense lo que les estaba diciendo. No tienen el valor de hacer su negocio. Es que aquí tengo mis tres mil dolaritos, sino ¿qué voy a hacer con mi vida? Por eso es que siempre sigue trabajando como empleados. Sí, el miedo es lo que hace millones de empleados en el mundo. Personalmente, les puedo decir, ustedes me han dicho, han sido empleados. No, nunca he sido empleado. Cuando tenía yo 17 años, terminé la carrera y trabajé durante un mes porque era obligatorio en colegio, instituto, como quieras llamarle, trabajar durante un mes para que te dieran el titulito ese. Y después tenía 17 años en ese momento, aproximadamente o menos. Y después entré a la universidad y solo estuve un año ahí. Terminé toda la carrera súper rápido. Y después de eso, ¿sabes qué? En un mes que trabajé, empecé mi negocio. Y como no tenía que gastar nada, entonces trabajaba, trabajaba, trabajaba. Y todo lo que ganaba seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y antes de tener 20 años había vendido un millón de dólares. ¿Sabes qué? La 90% de personas en el mundo nunca van a ganar un millón de dólares en toda su vida. Ni aunque lo juntes todo, ni aunque lo juntes todo en toda su vida, van a ganar un millón de dólares. Y en dos años había ganado un millón de dólares. ¿Cuál es la diferencia? Como el empleado nunca la vida tiene su oportunidad, posibilidad. No existe, ¿sí? Las grandes ganancias no existen en la tabla periódica de los empleados, ¿sí? Los grandes ingresos no existen en el universo de los trabajadores. Te lo voy a decir, ¿sí? De los que trabajan para alguien. No existe manera posible. No hay capacidad, posibilidad. No hay ley de atracción que te haga millonario como empleado, ¿sí? No hay universo que te traiga riquezas trabajando para alguien más. Nunca en la vida. Nunca jamás. Nada. ¿Sí me entiendes? Te tienes que aprender esto de memoria. Quieres tener grandes ingresos, tienes que ser empresario. Tienes que ser dueño de tu propio negocio. Si no, asegúrate que siempre en la vida vas a tener pequeños ingresos. Tú decides lo que prefieres en tu vida. Yo le enseño a la gente a ser empresario. Yo le enseño a la gente a iniciar su negocio en internet. En Libertad Financiera 90 puedes aprender como más de 500, pero ya casi vamos llegando a 500 personas que se están convirtiendo en libres financieramente. De ti depende, la verdad, todo esto. Dejé de ser empleada para ser emprendedora y empresaria y me encanta, dice Alejandra. Felicitaciones, chicos. Yo nunca he sido empleada en mi vida, un mes nada más, pero porque me obligaron en el colegio para graduarme y después de esto inicié mi negocio. A los 17 años inicié mi negocio como loco, todos los días haciendo. ¿Cómo consigo dinero? ¿Cómo consigo dinero? Ya te voy a dar el consejo final. Pero te lo voy a decir ahorita mejor, te lo voy a decir ahorita. ¿Quieren libros gratis de emprendimiento o aprender cómo hacer un negocio? Compartan esta transmisión y yo les mando 5 libros gratis de emprendimiento y cómo hacer negocio. 5 libros gratis escritos por mí de cómo hice negocios en internet simplemente por compartir esta transmisión. ¿Cómo lo hacemos desde Puerto Rico? Con la computadora, Sid, Sid Marí. Si tú puedes abrir este aparatito aquí, puedes iniciar tu negocio. Si tú puedes, si tú me estás viendo a mí ahorita mismo, ya puedes iniciar tu negocio. ¿Por qué? Porque la computadora, yo nada más tenía una de, ni siquiera de estas, esta es de las finas, de las que tiene la manzana aquí. Pero si tú quieres iniciar un negocio, yo inicié mi negocio con una computadora de hace 50, no 50 años, de hace 10 años. Llevo como 8 años en internet, imagínate. De hace 10 años, sin nada, con 5 dólares inicié mi negocio y he vendido 10 millones. ¿Quién está por ahí? Ser empresario es tener control de su porvenir, estar dispuesto a los cambios. Así es. Entonces, si quieren aprender cómo hacer negocio en internet, vayan a GabrielBlanco.net o a LibertadFinanciera90.com ¿Cómo dejar de trabajar y ser independiente económicamente? ¿Quién quiere aprender eso? ¿Cómo dejar de trabajar y ser independiente económicamente? Déjame el hashtag, yo quiero dejar de trabajar, o quiero ser independiente, o yo quiero ser empresario, lo que tú quieras. Yo no quiero dejar de trabajar, nunca en la vida voy a dejar de trabajar, pero para mí mismo, para hacer millones de dólares, para mí. ¿Para gastarlos en qué? Para tirarlos al aire, si quiero, ¿me entiendes? Para ir en un barco, si quiero, para hacer lo que quieras. ¿Sí? Para eso se trata el dinero, para dejar de preocuparte por el dinero, precisamente. Y enfocarte en lo que tú quieras. Si quieres enfocarte en las drogas, si quieres enfocarte en las mujeres, si quieres enfocarte en la familia, si quieres enfocarte en la religión, si quieres enfocarte en tomar cerveza. En lo que tú quieras, te puedes enfocar una vez que hayas hecho un negocio prolífico. ¿Sí? ¿En qué quieres enfocarte tú? En tu familia, en ser feliz, en encontrar el sentido de tu vida, en donar el dinero a una iglesia. Lo que tú, lo que tú quieras. ¿Sí? Te voy a decir, tres pasos. Tres pasos para poder hacer grandes, grandes ingresos como empresario. De verdad. El primer, bueno, si quieren dejar de trabajar y ser empresarios, vayan a LibertadFinanciera90.com. LibertadFinanciera90.com y ahí aprende. Tres pasos para dejar de ser empleado y convertirte en empresario. Te los voy a decir, aprendetelos de memoria, anótalos ahí. Paso número uno. Busca un negocio que te dé dinero. Busca un negocio que te dé dinero. Paso número dos. Busca un negocio que te dé más dinero. ¿Cuántos grandes ingresos? 50 mil, 100 mil dólares al mes o muchísimo más. Uno de mis mentores hace un millón de dólares al mes, verdaderamente. Tiene un avión. Busca un negocio que te dé dinero. Busca un negocio que te dé más dinero. Busca un negocio que te dé muchísimo más dinero. Los tres pasos para ser un gran empresario. Busca un negocio que te dé dinero. Busca un negocio que te dé más dinero. Y busca un negocio que te dé muchísimo más dinero. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Enfócate en eso. Algunos dicen, voy a poner un negocio. Vamos a ver las camisas polo con los dos ojos. Vamos a ver la oficina. ¿Dónde va a estar ubicada la oficina? ¿Cuál va a ser? No, no te preocupes por eso. Pregúntate siempre que vayas a iniciar un negocio. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde consigo dinero? ¿Dónde está el dinero para mí? ¿Dónde está el dinero para comérmelo si es posible? Claro que sí. Pregúntale a Warren Buffett si él buscaba dinero. Te va a decir, no, no buscaba dinero. Pero obviamente está mintiendo. Sí buscaba dinero. Si tú le vas a preguntar a Bill Gates, ¿tú buscabas dinero o buscabas cumplir con tu visión? Te va a decir, yo buscaba llevarle 100,000 computadoras al mundo. Claro, pero buscaba dinero. Pregúntale a Steve Jobs si buscaba que la manzana esta estuviera en todas las computadoras del mundo. Sí, claro, también. Pero buscaba dinero. Si no buscas dinero, no puedes hacer absolutamente nada con un negocio. No puedes crecerlo. No puedo hacer más de 10 manzanas de estas si no tengo dinero en la bolsa. En la bolsa para gastar, para quemarlo, para tirarlo a la basura si quiero. ¿Me entiendes? Entonces hay que aprendernos eso, señoras y señores, chicos y chicas. Te lo tienes que memorizar. Tres pasos para ser un gran empresario. Busca un negocio que te dé dinero. Busca un negocio que te dé más dinero y busca un negocio que te dé muchísimo dinero. Si no te enfocas en eso, verdaderamente siempre te va a hacer falta el dinero. ¿Yo en qué me enfoco todo el tiempo? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué tan poquito? ¿Por qué tan poquito? ¿Cómo podemos ganar más? ¿Cómo podemos ganar más? Pregúntate eso todo el día. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué tan poquito? ¿Por qué tan poquito? ¿Cómo podemos ganar más? ¿Cómo podemos ganar más? ¿Me entiendes? Si tú estás preguntándote eso todo el tiempo, vas a encontrar nuevas maneras, nuevas formas, nuevos caminos para alcanzar grandes resultados financieros. ¿Cómo superar los miedos a ser empleado? Primero que nada, salte de tu zona de confort y ten repudio por la pobreza. Personalmente, yo sí te los puedo decir aquí en público, para quien quiera grabar esto y después hacerme un video controversial, puede decir que yo tengo repudio por la pobreza. No por las personas que no tienen dinero, sin embargo sí por el hecho de no tener nada de dinero. Eso es, siento repudio por eso, por ese hecho de no tener nada de tarjetas, de crédito, con muchísimo saldo para poder gastar. Con muchísimo saldo, para estas ya no son tarjetas. No tener tarjetas de crédito, con muchísimo saldo para poder gastar. Tengo terror a eso, ¿sí? Estoy hablando de cómo construir riqueza en tu vida, no nada más de cómo ganar 100 dólares extras. No, cómo hacer riqueza verdadera en tu vida. Dejar de llorar y empezar a alcanzar grandes, grandes resultados en nuestra vida. El emprendedor, voy terminando la transmisión, así que mándenme corazoncitos, abracitos, besitos, chocolates, osos, pandas. El emprendedor inteligente y exitoso hace que el dinero le llegue a él todos los días. El emprendedor inteligente y exitoso hace que el dinero le llegue a él todos los días. Si quieres hacer grandes ganancias y vivir como empresario sin empleo, tienes que buscar dónde está el dinero, tienes que buscar dónde están las ganancias, tienes que buscar dónde están los chocolates, porque si no, no vas a poder comer. Busca los chocolates, chicos, chicas. Busca los chocolates, niños, niñas, señores y señoras. ¿Quieres hacer dinero? Aprende entonces que tienes que buscar en dónde está el dinero. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días le doy un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestros mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. La segunda, quiero inspirar a millones de personas a alcanzar todos sus sueños. Si me ves a mí rompiendo el récord Guinness, ¿qué puedes hacer tú en tu vida? Todo lo que desees en tu vida. Vamos a seguir avanzando. Mi nombre es Gabriel Blanco. Mil libros en mil días. Estamos en contacto. Nos vemos mañana. Esto fue un episodio más del Club de la Mente.